Bueno chicos, como muchos de vosotros sabéis, llevo jugando a este juego a Fortnite Un montonazo de tiempo, casi que desde cuando salió, por así decirlo, el Battle Royale Y pues al estar jugando tanto tiempo, ya sabéis que tengo skin que no mucha gente tiene Como por ejemplo, el soldado calavera, que casi nadie la tiene O como por ejemplo, esta skin que vais a ver aquí, la Dama Roca Esta que estáis viendo ahora mismo aquí, es una skin muy complicada de tener Porque fue una skin legendaria que salió en la tienda Que complementaba al caballero oscuro de la temporada 3, si no me equivoco, a la 2 El primer pase de batalla que salió, básicamente Y pues esta skin fue una skin que casi nadie se compró porque tampoco es que esté muy chula Y hoy en día era muy pero que muy exclusiva Hasta que de repente Fortnite ha anunciado que esta skin sale mañana en la tienda Esta skin, la Dama Roca, una skin muy complicada de tener Que muy poca veces la ve por las partidas Sale mañana en la tienda Mucha gente se ha quejado, otros muchos se han alegrado porque no la tenían Aunque yo digo que mi opinión es que si una skin la sacan por tiempo limitado hace un montón de tiempo No deberían volver a sacarla porque pierde ese valor que tenía No sé, es algo que personalmente creo que van a vender incluso menos Porque ya mucha gente la tiene, no mucha pero bastante gente la tiene Que si se casen en una skin legendaria totalmente diferente como el señor Satchichón Skin legendaria la compraría un montonazo de gente Que si sacan esta y además hacen que esta skin en sí pierda bastante valor Así que nada, mi opinión es esa, yo no la hubiese sacado La sacan mañana, yo la tengo porque ya os digo que la tengo desde hace meses Yo no la he usado porque la tengo incluso bastante quemada Pero el día de hoy lógicamente voy a subir una partidita con ella Vamos a ir a la partida en solitario a jugar con la skin de dama roja A ganarla y a petarlo a tope Así que nada, dicho esto os dejo con la partida Ay, ay, no, adiós no A tope Ojo chicos que estamos cayendo en túneles churtuosos No en túnel, como tal he decidido caer en la zona de la casa de túneles Donde hay bastante buen loot Y después nos dirigiremos para la zona de túneles Estamos con la skin legendaria dama roja Que como os he comentado en la introducción de este vídeo Va a salir mañana en la tienda Lo cual va a romper la exclusividad que tenía Trichaskin Porque esta skin la tenía muy pero que muy poca gente Y entre ellos pues yo, la verdad, yo tenía chaskin desde hace un montón De hecho la tenía aborrecida, no la skin que a mí personalmente ya no me gustaba Porque no la usaba nunca Debido a que la usé un montón de tiempo ya me ardé Y dije ya no la voy a usar más porque me, 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 me saturo, me saturo de usarla Y aprovechando que la tenía y que va a salir mañana Y que por ahora no mucha gente la tiene Pues me ha parecido una gran idea subir un vídeo con ella para que veáis la skin Antes de que salga, que mucha gente ni la habrá visto Porque ya os digo que muy poca gente la tiene Y muy pocos vídeos he subido con ella Por si no me equivoco, uno o dos, si eso, ¿sabes? Vale, hay una posición de escudo aquí abajo Si no me equivoco, aquí está, me la voy a tomar Para estar a 200 de vida Y ir a tope a por la gente de túneles chutuosos A mí me da mucha rabia la gente que hace esto Que es caer en esta zona y después ir hacia túneles Porque aquí hay mejor loot que en todo túneles Y me da rabia porque es como, tío, yo he caído aquí Y me he currado, he looteado túneles Y viene el tonto este de una zona que no es túneles Y viene con mejor loot, me cago en todo Pues hoy lo he hecho yo, vamos a ver qué tal Supongo que quedará gente viva por ahí Ojo 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 Este tío no es malo, ¿eh? Ojo, en la cabeza ¿Eso ha sido en la cabeza o soy yo? Este tío no es malo, ¿eh? Este tío no es nada malo Y con bastante materiales, ¿eh? Venga, a tu casa Este tío no era nada malo O sea, este tío era muy, muy, muy bueno Por no decir uno de los mejores jugadores que me he encontrado en mi vida No es coña, eso ya es coña, la verdad Y me he pasado un poco Pero madre mía la cantidad de materiales que había looteado el colega Y tenía una poción de escudo El chaval también tenía pociones de vida Y ya ha agachado todos los materiales en matarme Bueno, intentar matarme No me ha matado, pero bueno Pequeña victoria más hecha, para empezar Oye, ¿qué clase de pequeña broma es que queden 34 personas? O sea, que quedan 34 y todavía la zona ni se ha cerrado O sea, ¿qué te pasa? La zona no ha empezado ni a cerrarse y quedan 34 Por favor Es que cuando salen los desafíos de la semana Se rompe el juego uno o dos días, tío Que es que no se puede jugar O sea, se puede jugar Pero mata muy poca gente si ganas la partida Es increíble, tío Uy, la pisos picados A ver qué tal, ya sabéis que yo soy un chaval Que le gusta hacer los vídeos bastante detenidos No aburridos No dando vuelta a un millón de años Acabar con 5 kills Pero es que cuando salen los desafíos de la semana De verdad, chavales No hay una opción De hacer una partida matando un montón de gente A no ser que caiga donde dice que hay que caer En los desafíos Es increíble Da un montón de pena, sinceramente Mira, allí a la derecha hay gente Y aquí enfrente tengo a uno yo Cuidado, una bala Dos balas Y ya está O sea La verdad que poquitas balas Para lo que podríamos haber hecho, ¿eh? Voy a por él Voy a por él Voy a por él Que está ahí ¡Venga! ¡A tu casa! Uno muerto aquí Viene otro, ¿eh? Viene otro, lo he escuchado Viene uno por arriba Otro no se donde está Hay uno aquí arriba, creo Hay uno aquí arriba, chavales No puedo más, ¿eh? Joder Y me da un francazo otro, tío Eso es lo típico ya Que a mí personalmente me sobra, ¿eh? Sobra Sobra eso No le voy a dar un francazo el otro, ¿eh? No ¿Qué va? ¿Qué va? Y el tío es aquí Cúbrete Estoy cubierto, ¿eh, chavales? Se están matando Se han matado Se han matado Ahora voy a salir yo Sin nada O sea, no tengo nada Absolutamente De materiales ¡Uy, tío, la cabeza! ¿Qué pasa? Ha roto la trampa, tío Ha roto la trampa aquí ¿Qué está pasando? Yo no puedo más No puedo más porque no tengo materiales, tío No tengo absolutamente nada de materiales, chavales ¿Qué está pasando aquí? De repente, tío, cuando la partida está todo tranquilita Empieza a liar Joder, que pesado el cepatito, tío Va a reventar esto Perfecto, video, Watson ¡Vamos! Uno muerto ahí Esa ha muerto Me falta uno más No puedo subir ahí No tengo materiales para subir aquí Dámelo todo ¿Qué luz llevaba? ¿Qué luz llevaba esto, hombre? Es que tener que ganar este PvP Sin materiales es jodido, ¿eh? O sea, lo estoy haciendo bastante bien Para lo jodido que voy a llevar este Esta escopeta pesada Para llevar doble escopeta pesada Este plan copilador ¿Qué pesado es, eh? Está ahí dentro, tío Está ahí dentro, tío Está aquí dentro, tío Ya decía Vamos Una bala, le hemos dado Ahí estamos Rompemos, 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 rompemos ¡Oh! ¡La trampa! ¡La trampa! ¡Era una buena idea! ¡La trampa! ¡Era una buena idea! ¡Vamos! ¡Qué pesadilla de partida, tío! De verdad Pareció una partida súper tranquila Pero de un momento a otro Se empieza a alterar Aquí se han juntado tres personas A la gente que quedaba de piso Y hemos logrado matarnos a todos Increíble Con la skin dama roja Esa skin legendaria Exclusiva Que mañana sale al gusto de todo el mundo A ver, tenemos que tener mucho cuidadito Porque tenemos ahora mismo 125 de vida ¿Sabéis que 125 de vida? Absolutamente nada Una bala de la cabeza de una escar Me quita 70 Dos balas de la cabeza de una escar Me mata Y una bala del flamoteador dorado Creo que me mata también Así que hay que tener mucho ojo ojete A cómo nos dirijamos a la zona segura Porque como nos encuentra Aquí por la espada Nos puede matar muy, muy, muy fácilmente Ya quedan 12 personas Tío, acabar esta partida con 10 kills Va a ser misión imposible Pero es que como os digo Cuando salen los malditos desafíos De una semana nueva Es increíble lo que hace la gente Tío, o sea Se pone ahí a suicidarse Tío, entra en la partida Completado desafío Y se pida Que es normal, ¿no? Si quieres completar los desafíos Pero hermanito Ya no regalan ninguna skin Ni mucho menos O sea, ha sido el típico tiro que das Y dices No le doy ni de coña Estoy comentando Y no es solo que le haya dado Le he dado en la cabeza 136 metros Una poción de escudo Y ese te llevaba 200 de vida Otra cosa por la cual debéis dar Like a este vídeo, tío Siempre pasa algo Por lo cual debéis dar Like al vídeo, tío Increíble Tenemos una lanzadera aquí adelante ¿Eh, chavales? Miradlo, ¿lo veis? Una bala, le hemos dado ¡Wow! ¡Das balas con el sniper, tío! ¡Madre mía! Y en la cabeza, tío ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien jugado! ¡Utien! ¡G, G, bro! ¡G, fucking G! ¡Hola, hola! Dos pociones de escudo que lleva este tío Ese es el típico men que va Muy, muy chetado Voy a tomar una poción de escudo Y me voy a llevar los mis escudos, supongo Es lo que haré, sinceramente Porque no sé cuántos llevará Pero bastante, supongo Vale, vamos a dejar esto ahí Y me voy a llevar los 8 mis escudos Que lleva este chaval ¡BIM! ¡No! No lo ha matado, tío Lleva demasiada vida Demasiada vida lleva el chaval ¡No para de correr hacia adelante, tío! ¿Qué le pasa? Es Musaín Ball en la carrera de los 4 de agosto Míralo, tío Que sigue corriendo, tío Que sigue corriendo, tío Que sigue corriendo por ahí al fondo No entiendo lo que está haciendo En el arbusto ¡En el arbusto! ¡En el arbusto el pesado, chaval! ¡Qué pesadilla, tío! Corriendo, 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 corriendo Y después se mete un arbusto, tío ¡Madre mía! Y pensaría ganar la partida Yo flipo ¡Quedo tres con vida! Tendría que matarlos a todos Para llegar a las 10 kills Es casi imposible, tío Es casi imposible, de verdad ¡No me odio los desafíos de la semana! ¡Joder! ¡Ojo! 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 ¡Ojo que se están matando! ¡Noooo! ¡Mis 10 kills! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ojo! ¡Lleó abajo, eh! ¡Lo veo, le veo, le veo, le veo! ¿Vale? ¡Vamos, hecho, la trampa! ¡Vamos, hecho, la trampa! ¡La leche la come! ¡A la leche le doy a ese! ¡A la le dao! ¡Pero no la ha matado! ¡Y a la leche le doy! Dios, cuidado del tirón, del tirón, para hacer esta partida Empiquísima, empiquísima Empiquísima, vamos No, me caigo Cuidado que ha hecho una puerta aquí para salir Lo que no sabe es que lo tengo aquí Me quede, pim pam pum Madre mía con el enrepa en las que hemos pegado Pues nada chavales, hacha que me veáis El baile, que pasa, el baile El baile del principio del juego como esta Es que Espero que os haya encantado, ya sabéis Para más Fortnite material, suscribiros Activad la campanita y nos vemos mañana Por el canal, adiós